El Padre Víctor Lizarde, capellán del Templo de San Antonio, ubicado en la calle Juárez en la zona centro de San Juan de los Lagos, en una conferencia de prensa hizo la invitación para las próximas fiestas de este templo en honor a San Antonio, que se llevarán a cabo del 10 al 13 de junio próximos. El Padre Lizarde mencionó que es una imagen que tiene mucha devoción en San Juan de los Lagos y que siempre hay mucha gente en el templo rezando con devoción. En esta ocasión, para el sábado 10, fecha en que se inician los festejos, habrá peregrinación que saldrá a las 6 de la tarde desde la privada Mercurio hacia el templo, con la imagen de San Antonio, para a las 7 tener una misa que será celebrada por el Padre Juan Manuel Ramírez. El domingo 11, la peregrinación saldrá a las 6 de la tarde desde la esquina de las calles Silverio de Anda y J. Guadalupe de Anda, y la misa, a las 7, será celebrada por el señor cura Francisco Escobar Mireles. El lunes 12, habrá primeras comuniones a las 12 del día, presididas por el señor cura Juan Martín González. La peregrinación, a las 6 de la tarde, saldrá de la esquina del Callejón La Fortuna y la calle Segovia, y la misa será celebrada por el Padre Antonio Márquez. El día 13, habrá mañanitas a las 6 de la mañana, con un mariachi femenil de Cocula. A las 4.30 de la tarde, saldrán los tradicionales monos y bailarán durante una hora por toda esta calle. Para a las 6, salir en peregrinación desde la parte de arriba de la misma calle Juárez, en la que irá el Santísimo al frente, y enseguida la imagen de San Antonio con todos los fieles. En la calle Juárez, se construirán varios altares, donde se representarán algunos de los milagros de este santo, para que la gente conozca un poco más de lo realizado en vida por él. La misa a las 7 será celebrada por el señor obispo Jorge Alberto Cavazos, y al terminar, habrá una kermés amenizada por el mismo mariachi femenil de Cocula, Jalisco. Sí, pues están todos invitados, queremos ser los partícipes de nuestra fiesta de San Antonio. Yo creo que sí, pues, diría la pena echarles una vueltecita durante los días de la fiesta, o el día de la fiesta principalmente. Y, pues, San Antonio, ya les decía, pues, es una imagen muy milagrosa también. Podemos pedirle por cualquiera de nuestras necesidades, sobre todo en las cosas perdidas, ese es el proceso de las cosas perdidas. Pero todos, yo esperaría, pues, que valdría la pena, y sería un encuentro, de veras, pues, con ese sector ahí de San Antonio, pero también es un encuentro con Dios a través de lo religioso, de la devoción a San Antonio, de hacer las celebraciones, o la misma convivencia. Entonces, todos están invitados, todos, ojalá que se echen una vuelta. Algunos no conocerán el templo, imagino, otros sí, pero sí valdría la pena, es un templo chiquito, pero muy bonito, muy agradable, ahí se celebra muy de gusto. Esto sería un encuentro con Dios, en medio del comercio, de vender y tratar, es un espacio ahí de oración y de encuentro con Dios. Hay personas que van pasando, yo estoy celebrando y voltean, e incluso se persignan, ¿verdad?, porque sí, se quedan un ratito viendo. Sí, sí, es muy agradable el templo, está muy bonito, pero sí, entre tanto comercio, entre tanta tienda, pasa, parece que no hay un lugar. Pero yo lo imagino, pues, como un pedacito ahí de un lugarcito donde nos encontramos con Dios, también, en medio de tanto comercio, de tanta, ir y venir de tanta gente, como que es un espacio de paz, de tranquilidad y de encuentro con Dios. Vamos a hacer algo especial ahí para que lleven sus trece monedas. También es una tradición, es las trece monedas que las junten para llevarse al San Antonio. Yo sé que a través de ustedes, pues, va a llegar a esta información a todas las personas, muchas personas, les agradezco a ustedes su paciencia, sobre todo, pues, un buen trabajo. Que sigan, pues, difundiendo, pues, esa parte también importante, de la evangelización legal, pues, con un mensaje a estas personas. Gracias, muy amables.